Esta es la bella Basílica de San Nicolás, que ustedes conocerán mejor como Santa Claus. Fue construida en 1943 a un lado del canal Kriukov para proteger a los marineros en la época de Pedro el Grande. La Catedral de San Nicolás de los Marinos, diseñada por Zabat Tchvakhinsky, uno de los más grandes arquitectos rusos del siglo XVIII, fue construida en los años 1753 a 1762. Es una iglesia de estilo barroco isabelino, situada en el centro de San Petersburgo, en la plaza de San Nicolás. Fue fundada por los marineros que vivían en esa zona, por lo que se conoce como la Iglesia del Mar o de los marineros. Entre 1755 y 1758 se construyó el campanario de cuatro pisos, rematado con una aguja dorada, que se sitúa junto al canal de Kriukov. La coronan cinco cúpulas doradas, la más alta mide 52 metros. Con un frío que penetra hasta los huesos, seguimos nuestro recorrido por San Petersburgo, o como le dicen, la Venecia del Norte. Pues yo me despido amigos, espero que hayan disfrutado de este pedacito de la vasta historia rusa que les hemos traído desde San Petersburgo.